Matt y yo nos arriesgamos mucho con esta decisión, pero la recompensa fue enorme. Ahora tenemos una fuente de agua. Es un alivio mental. Tomamos la decisión correcta. Qué bien se siente. Añadable, ¿no? Ajá. Matt, ¿qué haces? Viejo, no tomes esa mierda. ¿Qué mierda hablas? Esta agua es muy buena. No, no, viejo. ¿Por qué no hacemos una fogata y hervimos un poco de agua para estar seguros? Yo estoy acostumbrado. Es quien soy. Es lo que hago. No beber agua natural para mí es, de hecho, muy ajeno, muy extraño. He tenido miles de estudiantes a través de los años que han bebido agua desde lugares muy parecidos a este y mucho peores, y nunca ninguno se enfermó. ¿Nunca has tenido amebiasis? Dos veces. Ajá. En toda mi vida. Yo casi morí de eso. En Malasia. Bebiendo de una cascada justo como esta. No voy a beber de aquí. De ninguna manera. Si Matt se enferma por beber esta agua, va a depender absolutamente de mí sacarlo de aquí. ¿Cuán lejos crees que puedes acarrear a alguien por la selva? Solo bebiste un poco, ¿cierto? Sí, sí. Estoy acostumbrado. No te preocupes por mí. Voy a estar bien. Muy bien. ¿Por qué no llenamos las cantimfloras? Y seguimos este río para ver si nos lleva a la playa. Podemos hacer una fogata y encontrar un lugar para un refugio y así procesar un poco de agua. Voy a encargarme de hacer señales de humo para que podamos largarnos de aquí. Durante su estadía en Panamá a la espera de su compañero Joe, Matt hizo un artefacto de mano primitivo para hacer fuego por fricción. Esta técnica ha sido utilizada por miles de años para generar los más de 400 grados de calor requeridos para crear las brasas desde la serrín. Al parecer ya está listo. Esta playa me ha traído mucha suerte. Todo lo que necesito para fabricar una señal de humo está al alcance de mi mano. Sé que las olas van a empezar a golpear más fuerte, así que pienso mantener tres fogatas alejadas del suelo, porque tres es la señal internacional de emergencia. Voy a necesitar enterrar estas en el suelo al menos unos 30 o 40 centímetros. Necesito compactar la arena lo que más pueda alrededor para darle estabilidad. Lo que haré ahora es colocar unas vigas cruzadas. Voy a apilar unos cuantos más de estos. Lo que planeo hacer es tomar algunas hojas de las palmeras y colocarlas aquí arriba. Me quedan dos más por hacer. Aquí tengo algo muy bueno. Esto es, en realidad, una hierba relajante. Añadirá un poco de nutrientes para el té de Joe. Pocos recipientes naturales pueden resistir el calor suficiente como para hervir agua. Pero como un buen cazador-recolector primitivo, Matt está familiarizado con la antigua técnica de hervir por piedras, en la que piedras calientes transfieren altas temperaturas dentro del calabacín y mata cualquier patógeno presente en el agua. Eso es. Ya está hirviendo. Funcionará. Eso es. Hola, Joe. Se ve grandioso. Me encanta. Déjame decirte que no pudiste llegar en un mejor momento. Me siento como la mierda. Ahí tienes agua. Oye, Matt, herviste esto, ¿no? Sí. Sí, lo herví. Porque tiene un sabor muy extraño. Oh, es que le agregué Centarium Hill. ¿Qué cosa? Centarium Hill. Es una hierba relajante. Matt siempre está pensando en cómo mejorar una situación. Y en lugar de solo traerme agua hervida, le agregué unas hierbas, lo que me dio los nutrientes que necesitaba. Fue bastante astuto. Comencé a cazar con el atlato hace unos 13 años. Me enamoré por su simpleza. Es anterior al arco y flecha y fue usado en todos los continentes por más de 20.000 años. Se usó incluso para matar mamuts. Esto es mucho más poderoso de lo que Joe cree. Ahí está. Justo allá. Definitivamente es un pecarín. Y parece ser cauteloso. Sabe de nuestra presencia. Esperemos que no sea muy agresivo, porque eso nos dará más tiempo para poder perseguirlo y de esa forma conseguir un buen tiro. Ahí va, ahí va. Mientras nos mantengamos moviendo al jabalí en dirección a la cascada, tenemos una buena posibilidad de atraparlo. Con cuidado, Matt. Hazlo, Matt. Ahora. ¿Sabes, Joe? Podría haber sido todo lo contrario con esos pecaríes. Podrían haber escapado de nuestras manos. Claro. Y podríamos no haber comido esta noche, así que... Pero te lo repito, revertimos la situación a nuestro favor. Además de tener una casa exitosa, vi cómo te movías a través de los arbustos, lo que, de hecho, fue muy asombroso. Ahora, me doy cuenta por qué fue tan difícil encontrarte, porque caminas con mucho sigilo. Fue algo muy, muy interesante de ver. ¿Cuál es el animal más grande que has cazado con tu arma? Tengo curiosidad. De donde vengo es ilegal cazar venados. Así que nunca he cazado venados antes, pero he cazado muchos animales pequeños y medianos, como, por ejemplo, castores, marmotas, y algunas liebres, patos, muchas ardillas, peces. Entonces, es la primera vez que cazas un animal así, ¿cierto? Sí. Entiendo bien. Bien hecho.